En el último video de Fede, la atmósfera se torna aún más tensa y misteriosa cuando él y sus amigos deciden aventurarse en la casa que compraron en la Deep Web. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una exploración común y corriente se convierte en una experiencia aterradora cuando se encuentran cara a cara con un payaso llamado Azazel, quien parece estar relacionado con un oscuro pasado que Fede y sus amigos apenas recuerdan. Este encuentro desencadena una serie de teorías que intentan desentrañar el enigma detrás de Azazel y su conexión con la vida de Fede y sus amigos. Azazel, el payaso que aparece en el video, ha dejado perplejos a los seguidores de Fede. Muchos se preguntan si Azazel es simplemente un personaje creado para el video o si tiene raíces más profundas en la historia de Fede y sus amigos. Algunos teóricos sugieren que Azazel podría ser un ser sobrenatural o una entidad maligna que ha estado acechando a Fede y sus amigos desde hace tiempo, incluso antes de que compraran la casa en la Deep Web. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Azazel podría tener una conexión directa con un evento del pasado de Fede y sus amigos que han olvidado o reprimido. Algunos especulan que Azazel podría haber estado presente en sus vidas en algún momento anterior, tal vez durante una experiencia traumática que han bloqueado de su memoria consciente. Este encuentro en la casa de la Deep Web podría ser un recordatorio o una manifestación de ese evento pasado. La decisión de Fede y sus amigos de comprar una casa en la Deep Web plantea una serie de preguntas sobre la naturaleza de este oscuro rincón de Internet. Algunos teóricos sugieren que la Deep Web podría ser un conducto hacia dimensiones alternativas o realidades paralelas, donde entidades como Azazel pueden residir y manifestarse en el mundo físico. Esta teoría alimenta la idea de que Azazel no es simplemente un payaso, sino algo mucho más siniestro y sobrenatural. El nombre Azazel ha captado la atención de los seguidores de Fede, quienes han comenzado a indagar sobre su posible significado en diversas culturas y mitologías. Algunos vinculan el nombre con entidades demoníacas o figuras malévolas en el folclore, lo que refuerza la idea de que Azazel podría ser una fuerza oscura que ha estado persiguiendo a Fede y sus amigos por razones desconocidas. El encuentro con Azazel deja a Fede y sus amigos en un estado de incertidumbre y miedo. El video termina con ellos escapando de la casa, pero las repercusiones de su encuentro con Azazel seguramente tendrán un impacto duradero en sus vidas. Los seguidores de Fede esperan con ansias el próximo video, donde esperan obtener más respuestas sobre el misterioso payaso y el destino de Fede y sus amigos. En conclusión, el encuentro de Fede y sus amigos con Azazel en la casa de la Deep Web ha generado una serie de teorías y especulaciones sobre la naturaleza del payaso y su conexión con el pasado y el futuro de Fede y sus amigos. A medida que la historia continúa desarrollándose, los seguidores de Fede esperan obtener más pistas y revelaciones que arrojenlo sobre este intrigante enigma.